Hola a todos como va que estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en un jueguito que me han recomendado y como se que es de terror pues digo mira voy a poner la cámara porque seguro que les va a gustar verme sufrir Entonces pues bueno se trata del jueguito floppy playtime o algo así creo que es Esa es digamos la parte de Roblox porque luego está el original que se llama poppy playtime si no me equivoco Entonces lo único que se de todo esto es que es un muñeco azul que no se que hace Entonces estoy un poco como asustadita pero vamos a ver es el capítulo 1 por lo que veo habrán más Hace 15 años un trágico accidente sucedió en floppy's todo el mundo desapareció sin un rastro Dejando con ellos solo un simple una simple pista una flor Desde entonces la fábrica ha sido abandonada y como que se ha ido a bancarrota total hasta hoy Encuentra la flor Y si no quiero Tengo miedo vale por lo visto ostras ves es que mira mira es este bicho yo lo que he visto es este bicho con unos brazos muy largo Y la verdad que no se que pensar al respecto tienda de regalos vale me gusta vamos a empezar por la tienda de regalos Pues no porque está bloqueada no vamos a empezar por la tienda de regalos esta es la sala espera waiting room también está bloqueada Perfecto welcome a donde soy bienvenida Eh por aquí no me aparece absolutamente nada Estoy un poco asustada sinceramente vale eso va con código Es que ya solo me quedaba esta si no había nada Eh vale y vamos Vale Vale tenemos la llave de la tienda de regalos La teníamos todo recto Perfecto Vamos avanzando Tengo miedo yo cada vez que juego este tipo de juegos que es como una especie de escape room Ah vale digo no ha funcionado esto Es como que tengo miedo de quedarme atascada en algún punto sin saber muy bien que hacer Entonces pues bueno vale 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 tengo una Eso es un cristal Esto no se coge Ahí tenemos unas rejillas que no se si sirvan para algo ¿Puedo abrir la puerta esta? No bloqueada Estas puertas supongo Ay ¿Qué ha sido esto? Vale entiendo entiendo Estoy entendiendo Es para correr pero tienes una estamina Buah si me da para correr con estamina esto quiere decir que en algún punto voy a tener que salir muy a escape Y no me gusta la situación Una mano Pero como uso yo la La cosa esta Tengo la manía siempre de revisarlo absolutamente todo Hasta el interior de la papelera Aquí no puedo hacer nada supongo porque es con código Y aquí no había nada más O puedo Había unas taquillas Puedo No no puedo hacer nada Entonces con que tengo que Usar esto A ver vamos a ir por todos lados Ahora mismo Por aquí no tenemos nada Ahí dentro hemos visto que tampoco Por ahí fuera no se puede Tiene que estar entonces en este lado supongo ¿No? Aquí no puedo entrar Vale estoy viendo Que esto está roto O sea esto está justamente como para que suban Vale si Cristal muy bien Dios mío Estoy orgullosa de ti Si es que yo sabía que podía confiar Ah dios No confié tanto Vale Vale Aquí de momento hay cajas Esto ¿Cómo? ¿Cómo? Vale vale El nuevo código de seguridad es 9657 Eh... Vale No La... Uy es la sala del lado No sé Pero esto es un poco siniestro 9657 Nosotros vamos a eso A poner el código 9657 Que no se nos olvide Porque si no mal vamos 9657 965 No 4 no 4 no 9657 Bien ¿Qué es esto? Blue ¿Cómo? La mano azul ¿Cómo mano azul? Extiende la mano azul Presionando Q ¿Y qué pasa? ¿Tengo que coger las cajas estas? ¿O cómo? No entiendo Es una mano Vale 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 Es una mano azul Y... Y... Teníamos una mano azul Aquí arriba Cierto Tendrá que ver Supongo Porque ya he revisado Toda esta zona Ya la he revisado Así que solo me quedaría esto Ay dios mío Pedazo mano azul Tú Vale Vale Entonces Avanzamos Vamos por buen camino Supongo ¿Por qué será que no me hace tanta ilusión? Este bicho No se moverá ¿Verdad? Vale Aquí tengo una mano azul Ay dios mío Ay dios mío Me da miedo Antes tenía eso Hay una llave ahí arriba O sea Está iluminada esa zona Antes no vi nada Especial Ay dios mío Vale Tengo una llave ¿Y para dónde es la llave? No Suelta No quiero saber nada ¿Para dónde es la llave? ¿Por aquí? Puerta 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 Ay dios mío Es que el muñeco ese Verás tú El muñeco Tengo una linterna ¿Verdad? No Porque no veo un pimiento Por lo menos así Esto que es un botón Vale ¿Qué? Match the colors Espera ¿Cómo que match the colors? Esto es un botón azul ¿Qué más hay por la sala? Otro botón azul Otro botón Vale No Espera Espera Los colores son las columnas estas ¿Cierto? Porque aquí todos los botones son iguales Entonces ¿Cómo que match? A las columnas no les puedo hacer nada Pero Si yo voy tipo Entiendo Hago así Vale Ya está Match ¿Cierto? ¡Ay dios mío! Si en que me pienso Estoy tan orgullosa de mí Vale El verde ¿Dónde está el verde? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo ha visto? Vale Ya lo he visto Aquí Que no choque nada más Vale Tengo el verde El rojo Me queda el azul Y el naranjita amarillento Ese es raro El amarillo anaranjado Todo sea De como lo veas Ostras Vale Vale Todo bien Y me queda El naranja Que aquí había otro Va Me gusta Vamos por buen camino De momento Y no parece tan de miedo ¿No? No quiero hablar muy alto Es que sufro No quiero hablar muy alto Pero de momento Todo bien Vale Esto era como para Poner electricidad de nuevo Porque se había ido Voy a quitar la lamparita Porque Ya vemos de nuevo Eh A ver Como digo Que el bicho ha desaparecido Aquí tengo otra mano Pero hay una roja Como que hay una Yo no tengo mano roja Tengo una mano azul Eh Que tengo que hacer Testing Aquí no se abre Ah Vale Vale Que antes había puesto la mano aquí Pero fue cuando se había ido la luz Cierto Cierto Se me había olvidado Entonces Que pasa La puerta se abre Vale Nada Esto es pasillo ¿No? Las puertas parece que en principio No Nada Ya sabemos por cual tenemos que ir ¿Verdad? Vosotros lo sabéis Yo lo sé Y sufro No pienso ir sin luz Ay Dios mío Eh Vale Esto es lo de Correr Si, si, si Lo he visto No Iba a decir Lo he visto antes Venga hombre Ha salido por aquí Tío Lo habéis visto ¿Verdad? Igual que yo Se ha ido por ese lado Ay Dios mío No me está gustando el bicho este Place ¿Qué tengo que poner si no tengo nada? Eh A ver Por aquí no hay nada Por las cajas No vaya a ser Por aquí podemos ir ¿Verdad? Aquí ya no tenemos más ¿Y ahora? Vale Si, si, si Si hemos bajado Me cachis Ya Ahora no podemos subir Mira ahora como salimos de aquí Tengo miedo ¿Qué tengo que hacer aquí? Ponía place Place que ¿Esto es algo? Batería verde Vale ¿Y ahora dónde pongo la batería verde? Aquí que hay Uy la luna Uy ahí había una roja Y hay una azul ¿Vale? Roja azul Roja azul Roja azul ¿Pero llego a coger eso? ¿O? No llego ¿No? ¿Con qué la cogía? ¿Con la F? Eh si, si que llego Si que llego Ay no, no He quitado la Ay Dios mío Espérate Bueno Igual se ve ¿No? Uy Espérate que aquí había otra No la había visto esta Vale Me queda una Y es aquella Llego desde aquí Espérate No Estoy como que muy alejada No Y como puedo llegar Hasta ahí arriba ¡Ostras! Una mano roja Vale Y aquí hay el azul Y la roja Entiendo Vale Eh Ah muy bien Ey ¿Puedo coger la mano? No puedo coger la mano ¿Verdad? Tengo que poner primero Las baterías Por lo que se ve Perfecto Tengo todas ¿Y como llego hasta allí? Por aquí se puede Pero si no le da A la barra ¿Me estás contando? Vale He pensado otra cosa Si he podido ir para la izquierda Puedo ir para la derecha O bueno Al revés Si puedo ir para la derecha Puedo ir para la izquierda Y si no me caigo ya Vamos Sería impresionante Aquí Se puede ir ¿Verdad? Si no ¿Cómo voy a llegar? Uy Casi Vale Perfecto Entonces Ponemos la azul Roja Verde Naranja ¿Y ahora qué? ¡Eh! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! La cinta se estaba moviendo ¿Qué es lo que está sonando? A mí no me gusta que suene esto ¿Eh? Vale ¿Y ahora qué? ¿Puedo ir, no? Uy ¿Puedo coger la mano esta ya? F Toma A la E Vale Pues supongo que A la Q y a la E Perfecto Es un poco Estrambótico esto Pero todo bien Aquí Y aquí Sí, ¿no? Sí, se está cargando Digo No pasa nada Sí, se está cargando Vale Vamos por buen camino Ahora mismo Entonces Cuestión ¡Uy! Vamos hasta luego Otro botoncito de estos No ¡Ay Dios! ¡Ay! ¡No puedo volver a subir! Vale No puedo volver A subir ¿He visto otra cosa como las de antes? Sí Eh Azul ¡Uy! Aquí hay otro amarillo Creo que entiendo Creo No estoy del todo segura Quiero decir Alguien de esto azul Que está como iluminado ¿Esto qué es? Esto también es No, por aquí no puedo subir ¿Y por dónde se sube ahí? Eh No, no Claro Porque me falta la electricidad Como antes Para eso no lo enseñaron antes Supongo Para saber cómo es así ahora Esto Esto Aquí No No, no, no La he liado, la he liado Espera, espera, espera Vamos a hacer esto Vamos a poner La azulita aquí Vale La azul Ya está puesta Luego Aquí no puedo subir Hmm Espérate Esto tiene que ser de alguna manera La azul Ostras, de verdad, eh Una de las dos Tiene que encajar No me fastidies ¿No? Ah, sí Vale La azul está aquí La naranja aquí Ay, mira, 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 mira Dime que llegas Dime que llegas No, no la está tocando No la está tocando Y por qué no la toca Pues no lo sé Uy, esto va a ser más complicado Eh, tengo una hecha ¿Cuál? Supongo, ¿no? Porque la luz está Verde Si no estaría roja Vamos Eso es lo que intuyo A ver Esto no está enchufado Esto no tiene electricidad Esto sí Pero yo necesito la naranja ¿Cómo hago la naranja? No, es que por aquí no se puede No, esto no tiene que ser así Yo me estoy equivocando ahora mismo Porque tengo que Primero Tocar esta A ver Yo lo que le veo sentido es Coger esta Si puedo Oye, no es tan difícil atinarle Aquí está, por favor Vale Hacerla así Pero es que no la toca Pero Es que igual no está tocando esto Entonces no entiendo Ay, Dios mío Me estoy estresando un poco La verdad Esto de alguna manera Tiene que Es que no sé si es así o al revés También te digo No, no Yo lo estoy haciendo mal Espérate, espérate Es por aquí Es por aquí, ¿verdad? Aquí llegas perfectamente Haces así Y ahora Ay, Dios mío Pues no soy tonta ni nada Pero está bien No Vale, a lo mejor es que es al revés Es posible que aquí Sea una y allí la otra Espérate Espérate porque yo me he venido Muy arriba Pensando que ya estaba hecho Y nada que ver Voy a poner Esta aquí Pero es que no está tocando El coso ese El problema es esto Debería estar tocando Esto Y no suena Porque antes sonaba un ¿Sabes lo que quiero decir? Si hago así Lo está tocando Sí o sí, tío A mí no me fastidies Lo está tocando Ay, Dios mío Supuestamente este debería de estar A ver Voy a revisar los azules Un momento Este azul está Ese azul está Y este azul está Vale Los azules están No sé cómo lo hice Pero están ¿Vale? Hasta ahí todo bien Entonces Supuestamente Este está No entiendo Hay algo Hay algo aquí Que está fallando De una manera estrepitosa Y que Pues no lo sé Pero ve Este Este es Aquí con esto Pero tenemos que pasar Por medio Por lógica Y claro Pasar por medio A ver Es que el problema Es que esto no No toca No hace Ni nada de esto ¿Por qué no hace eso? Algo no me está funcionando Algo estoy haciendo mal Supongo El que No lo sé Y Yo creo que los azules No llegan ¿Verdad? Quiero decir Yo El hacer esto Así Y hacer esto Sí Hay algo raro Creo que esto No debería de pasar O por lo menos Esa es la sensación Que me da Pero bueno Si lo hace Voy a hacer así Déjame Déjame Por favor Yo solo quiero Yo solo quiero esto Llega Por tu vida Mano Ay ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Es que La otra no sirve Esta está rota O yo que sé Ah Ahora Ahora sí sirve Habéis visto Que he estado Todo el rato Haciendo exactamente Lo mismo Y no funcionaba Ahora sí sirve Pues nada ¿Por dónde tenemos que ir? Ay Ay Dios mío Ay Dios mío Kisuto Vendá la caja Por favor Vámonos Vámonos ¿Dónde estamos? Vale Aquí hay un montón de cajas Que han salido conmigo Tengo la luz puesta No Vale Pues la voy a poner Porque tengo un poco de miedo ¿Qué es esto? Make a friend Haz un amigo Hay unas escaleras Y una boca por la que no me gustaría meterme Sinceramente Pues vamos por la escalera Creo yo que va a ser lo mejor O no También te digo Pero bueno Más que meterme en la boca de un bicho Pues supongo Uy Depasadas escaleras No tío Más cosas Casi me caigo Si me caigo me muero Bueno a ver No sé si este juego sea Ay Le he dado sin querer Le he dado Quería darle para adelante Le he dado a la otra Oye me ha funcionado No no Eh Quiero ir para allá Toma Flipase eh Soy buenísima Vale Espera Espera Esto No 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 ¿Qué mano es esta? La roja ¿No? Vale Eh Azul ¿Está tocando o no está tocando? Creo que no Creo que algo ha pasado Vale ¿Sí? No 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 porque esto es rojo Espérate Esto es rojo Vale 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 Ya está Ya lo he entendido No pasa nada Eh Voy a hacer así Creo que me resulta más fácil hacer esto La verdad Porque así toca así o así Y Bueno espérate A que no llega la otra mano ahora ¿En serio? No puedo dar la vueltita esa De verdad eh Me complica la vida En este juego Que soy muy mala yo Para estas cosas Vale Toma Se ha encendido un poco la luz ¿Verdad? Eh Vale Estoy viendo No Por aquí ¿Verdad? Estoy viendo que aquí hay una También Supongo que hago así Y ¿Qué mano está allí? La roja Vale Roja y azul está Hay verde Hay verde Hay verde Un poco más abajo Como Como por donde Como por aquí Si Eh A El azul mismo Esto viene para acá Y ¿Dónde lo enchufo? O sea Antes lo he visto eh Antes lo he visto Estaba No Voy a ser así Vale No Pero no hagas eso Espera A mí no me está cuadrando ¿Y qué quedamos? Tío Me estoy volviendo loca A la Q Aquí Le doy a la E Pero si le estoy dando a la E Le estoy dando a la E Dios mío A ver Hago así Y aquí Tío ¿Hola? Respawn Respawn Yo lo sé Tío Suelta las manos Es que me la Me la estafa O sea ¿Por qué he muerto? No entiendo nada Tío Vete corriendo Bueno no No mejor no Y si el bicho aparece Es que tengo miedo Del bicho azul ese Es que no sé Si es amistoso o no La verdad No lo parece Entonces me da un poco De miedito Vale ¿Dónde está el azul? ¿Dónde lo teníamos? O sea El verde Perdón Vale Aquí Es que el verde Se me ha complicado De una manera Impresionante No sé Creo que todos Nos hemos dado cuenta Pero ojo Es que lo estaba Haciendo bien Supuestamente Mira Yo con tener esto aquí Tocar esto Y hacer así Ya lo tené ¿Ves? ¿Por qué se me ha complicado Tanto hace un momento Entonces Si era así de fácil Es que no lo entiendo Ahora que tengo que hacer ¿Qué está pasando aquí? Ahora que tengo que hacer Ir más arriba O tengo que bajar Porque más arriba No veo Y la verdad Que bajarme Da un poco de miedo Abajo Estamos viendo Algo diferente Es que más arriba No hay Eso seguro Porque está el techo Y no he visto Ninguna rejilla Ni nada por el estilo ¿Esto para qué? Era para devolver La electricidad ¿No? A todo esto Vale Estaba brillando Estaba brillándola Por algo Vale A ese No A ese no le he dado Perfecto Y otro más Tres cajas Que van directo A la boca del bicho No sé yo Si eso fue una idea La verdad Pero bueno Estoy un poco asustada Ahí pensaba Estaba así Eso brillaba Y digo Ahí hay otra cosa Que tengo que hacer Ay Pero se han marchado Las cajas Se han ido Y yo ahora Place Estoy Aquí ¿Qué juguete? Tengo que poner ahí Eh Hay una caja aquí No No Las cajas Están al suyo Escuchad ¿Me van a dar algo? Yo ya toda estresada Me gustaría saber Si me van a dar algo Necesito un juguete Creo Ay ¿Qué es eso? Hay un peluche ¿No? Ay Eso no me gusta Friend Tenemos un friend ¿Eso es lo que hay que poner allí? Tenemos un amiguito Pero bueno Sí Vale Ay No 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 Hasta luego Nos vimos compañero Ese no cabe por aquí ¿O sí? Ay no Pero si está ahí Corre por tu vida Por favor Está detrás de mí Me estoy interesando mucho Aquí 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 Tírate Corre Tenía que ir por el otro lado Me ha matado Me ha matado El bicho Me ha matado Tío Es que Eh Eh Vale De ahí De ahí No No Es que mentiroso Tío Yo aquí sufriendo Para nada O sea Muero Espérate Todavía no me siento a salvo Ay Dios mío ¿Qué es esto? O sea Queremos decir O sea Es que Muero Y me manda Justo al sitio Donde había que poner La manita Y todo Ay por favor Que mal momento Acabo de pasar ¿Dónde estoy? Ostras La flor Eh ¿He terminado? The end for now O sea Fin por el momento Later game for O sea Podríamos tener capítulo 2 Pero he encontrado la flor Era una pintada Sin más O sea No era una flor Como objeto Era una pintada Ostras Juro Que lo acabo de pasar mal Al final O sea No es tan susto No es tan así Es simplemente ir Pues Sacando Los pequeños Acertijos Lo que tienes que ir haciendo Pero Eh Hasta el final No me ha asustado Como que tanto Aunque cuando ha desaparecido El muñeco Me ha parecido un poco Mal Pero bueno De momento Creo que podemos dejarlo Por aquí Ha estado bien Me ha gustado La verdad Sobre todo El poder haberlo pasado Ha sido Asombroso Pensaba que no lo conseguiría Estoy contenta Y nada Que lo dejamos por aquí Por el momento Que sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Liqueame y dejame un comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!